Entonces, bueno, pues como parece que tengo algún gen de veleta, que me estoy planteando si esto es bueno o no, pues ahora me he vuelto a dar otro giro de 180 grados y estoy haciendo cosas de impresión en 3D, que no sé si sabéis, en vez de un archivo digital, en vez de imprimirlo en un papel, pues lo imprimes con volumen en distintos materiales, cada vez hay más materiales, desde metales, un montón de plásticos, nylon, bueno, y se imprimen figuras o cualquier objeto geométrico en 3 dimensiones. Entonces, ahora mismo no deja de ser algo curioso, pero parece que tiene visos de que vaya a formar parte de nuestro día a día y ahí estoy esperando haber acertado en los tiempos y en el sector y en la industria, etcétera, etcétera. Luego os comentaré lo que estamos haciendo, que por lo menos es curioso. Por ahora no es un negocio en sí mismo, pero curioso es. Y bueno, luego he estado también en dos aceleradoras, que no sé si sabéis, pues se dedican, en particular estas dos, somos un grupo de personas que nos dedicamos a asesorar de manera gratuita a gente que está emprendiendo. Normalmente ya son empresas que ya han iniciado la actividad, que saben lo que quieren vender, y bueno, pues al final, como somos 100, pues cada uno aportamos nuestros conocimientos, nuestra experiencia, e intentamos, pues igual que os decía yo aquí ahora, pues que salgan más fuertes y con una visión distinta de la que tenían cuando llegaron. Personalmente, súper enriquecedor, no solo por los proyectos que te llegan, que muchos de ellos no tienes ni idea, sino porque también compartes con otras 100 personas o dependiendo, pues su experiencia, su conocimiento, y es también muy interesante. Bueno, pues esto es. Yo no sé qué pasa, que le doy y salto a un 5. Pero bueno, iremos bien diviniendo. Vamos a hablar de modelos de negocio y plan de negocio. Yo no sé si conocéis los modelos de negocio, ¿tenéis alguna idea o tenéis alguna experiencia? ¿Alguno? ¿No? ¿Vais de cero...? Bueno, pues perfecto. Tengo empresa ya desde hace 25 años. ¿Tienes empresa? Bueno, pues vamos a intentar que tenga sentido, ¿no? Para ti también, por supuesto que lo tiene. Entonces, bueno, vamos a hablar del plan de negocio, que siempre ha sido el método tradicional de plasmar una idea, un proyecto empresarial, y luego vamos a hablar de las tres metodologías siguientes que han aparecido en los últimos años y que la verdad es que están arraigando porque tienen sentido y eso es lo que voy a intentar trasladarlo, ¿no? También desde mi experiencia personal, para que lo veáis con un ejemplo, aunque sea un poco raro con lo de la impresión 3D, pero que podamos, digamos, entrar en las distintas herramientas, metodologías y técnicas para que, por supuesto, le podáis dar uso, ¿no? A ver, disculpadme. Vale. Pues empezamos con el plan de negocio. El plan de negocio es lo que siempre ha habido que hacer. Pues cuando yo estudiaba hace ya unos cuantos años, pues el resultado final era construir un plan de negocio, que no sé si habéis tenido que hacer alguno en vuestra vida, ¿sí? Bueno, pues es un documento que al final, bueno, un poco lo que te obligasen en su momento si era en plan académico o lo que tú quiseses hacer, pero a lo mejor desde 50 a 300 hojas, ¿no? Y donde la primera parte era un poco plantear la idea de negocio, pues cuál es mi misión, cómo veo yo el mundo, cuál va a ser mi labor en esa visión que yo tengo y luego a partir de ahí empezarás a desarrollar, pues cuál va a ser tu producto o servicio, cómo lo voy a vender, qué plantilla voy a necesitar, qué recursos tecnológicos voy a adquirir, etcétera, etcétera. Y el problema que tenía es que era un 20% de idea y un 80% de ejecución. Y realmente te ponías a decir que ibas a contratar a tres comerciales en el segundo año y que ibas a poner una campaña en radio el cuarto año cuando, ojo, en este mundo que está loco, uno no tiene ni idea de qué va a ser, sobre todo cuando estás emprendiendo, de qué va a ser de uno a los seis meses, ¿no? Entonces, si el 80% de ese documento está basado en hipótesis que no sabes si van a tener sentido, pues digamos ese es el problema que hay, ¿no? Que cuando estás abriendo un melón desde el primer momento, el 100% son conjeturas. Entonces, ponerte a desarrollar detalladamente que necesito un técnico de contabilidad cuando no sabes si tu producto o tu servicio lo va a querer pagar a alguien, pues parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, digamos, a raíz de esa carencia es donde surgen las metodologías, ¿vale? Pero bueno, el plan de negocio no es que sea algo inútil, ¿no? Lo que pasa es que sí tiene más sentido en unas situaciones que en otras. ¿En qué situaciones tiene sentido? Pues normalmente cuando estás en una industria que sea estable, aunque yo no sé si hay alguna industria estable en este momento. Bueno, no son tan estables como lo eran, ¿no? Hace 15 años o 20 años, ¿no? Pero sí es verdad que hay sectores que son más maduros, que tienen menos a cambiar, o como el tecnológico, que es una auténtica locura absoluta, ¿no? Si estás en un entorno que es estable, que entre comillas hay incertidumbre, pues tiene sentido que detalles un poco más cuáles son tus planes de acción, porque lo lógico es que tu visión y tu planificación vaya a ajustarse, en cierto modo, a la realidad, por tu experiencia, etcétera, etcétera. Y eso también tiene más sentido cuando estás hablando de una empresa como, por ejemplo, la tuya que lleva 25 años, que conoces el sector, que conoces los problemas, que conoces los clientes, digamos, el 70 al 80% del conocimiento lo tienes. Luego, siempre hay, por supuesto, cambios que se producen nuevos o ideas nuevas que puedes tener, pero el conocimiento lo tienes, ¿no? Entonces, tiene mucho más sentido que dediques recursos a decir, pues yo quiero estar dentro de dos años en esta posición o hacer esto, porque es bastante probable que eso se vaya a producir. Cuando estás... Se va cambiando solo, ¿verdad? Aquí no hay fantasmas ni nada, ¿no? No, esto no hay histórico de... Vale. Bueno, ya... No pasa nada, hay que ser fuertes y valientes. Bueno, ¿qué pasa cuando estás emprendiendo? Por ejemplo, en mi caso, que me estoy metiendo en un sector nuevo del cual no tengo yo ni idea y hay mucha gente que tampoco, en general la gente no tiene ni idea, donde me estoy metiendo a vender en una industria que tampoco conozco y que no sabes si va a ir rápido, si va a ir lento, si te has pasado de rápido, si te estás enfocando en el sitio que no debes, etcétera, etcétera. La incertidumbre es tremenda y, además, los recursos o los aseguros son limitados, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, son todo hipótesis, pues es hipótesis de que mi producto tiene sentido, de que este mercado está interesado en este producto, de que haciéndolo así me va a ir mejor que haciéndolo así, ¿no? Entonces, ahí, ponerme yo a detallar que voy a necesitar tres ordenadores y un técnico para modelar, pues no tiene demasiado sentido ahora mismo. Lo tendrá cuando lo tenga un poquito más claro, ¿no? Y eso es donde nos van a ayudar las metodologías, ¿vale? Bueno, entonces, aquí llegamos y digo, vale, no tenemos el plan de negocio que hacemos, estamos súper despistados. Bueno, pues no, aquí vienen para ayudarnos, ¿vale? Estas tres metodologías se basan en tres libros, ¿vale? Que están ahí, joder, perdón, que me están grabando, voy a controlarme, vaya. Son tres libros que son un poco los que han reunido toda la metodología, fueron los que permitieron que tuviese una cierta repercusión y que la parte divulgativa de esas metodologías tuviese más sentido, ¿no? Curioso la de Business Model Generation, que yo tengo ese libro que es súper chulo, la verdad, si os interesa, es un libro, el primero, es digno de ver porque está muchos dibujos y tal, y además lo han escrito, no sé si entre 150 personas o algo así. ¿Qué además? ¿Disculpa? Y entonces es un libro, la verdad, interesante. Además, también una de las cosas muy buenas que tiene el libro es que te habla de modelos de negocio nuevos que antes no existían, como por ejemplo, yo qué sé, pues el de Google o este tipo de cosas, la larga cola. Sí, 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 seguro que hay algo, el caso específico o plasmado ahí. Por eso te lo he oído. Sí, 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 la verdad es que es un libro muy interesante, ¿no? Y luego yo, el de Lean Startup, que es el tercero, también me lo he leído, y el del medio es el que me falta, ¿no? Entonces, son esos tres libros que no son incompatibles, de hecho, uno era el uno del otro y tal, con lo cual, si están bastante bien, son complementarias, vamos, y de hecho, yo en el ejemplo que os voy a poner, os voy a poner un ejemplo de uso de las tres metodologías, ¿vale? Entonces, vamos a ir secuencialmente de izquierda a derecha, pero no quiero decir que esa sea la secuencia lógica, ¿vale? En función de vuestras necesidades y de lo que os resulte más interesante por vuestro día a día, pues obviamente podéis descartar uno, descartar dos, cambiar el orden, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, el primero, Business Model Canvas, también conocido como Lean Startup Model en el Negocio. Lo primero que hay que entender es que es sencillo, sencillo entre comillas, entre comillas, o sea, ser, gestionar una empresa o ser empresario de sencillo no tiene nada, ¿no? Bueno, pero sí es una manera muy interesante de plasmar prácticamente el 100% de la realidad de tu negocio en un único sitio, ¿vale? Entonces, es sencillo, veremos ejemplos, e intuitivo. Puede ser que tengas alguna duda con respecto a los bloques, pero eso no es relevante. Lo relevante es que ahí está metida toda la checha de tu negocio. Segundo, es que es universal. O sea, vale, desde una pyme que lleva 25 años hasta una ONG o incluso un servicio público o una empresa ya consolidada, ¿vale? Y luego, a mí me gusta mucho porque es una herramienta que sirve en caso de tener equipo a la hora de decidir este tipo de cosas o de plantear nuevas ideas, es una herramienta buena porque te sirve para discutir esas ideas o esos servicios o esos productos o esos nuevos modelos de negocio, ¿vale? Entonces, es una buena herramienta para eso también, por lo que os comentaba, porque en un único sitio, a través de nueve bloques, veremos en detalle cuáles son, plasmas el 100% de tu realidad, de la relevante, ¿no? Por supuesto, no el 100% de todo. Entonces, si os fijáis, son nueve bloques que están partidos como en dos partes. La parte de la derecha es la relativa al mercado y la parte de la izquierda es la relativa a la empresa. En el libro se sugiere un orden, que lo veréis aquí, obviamente, un, dos, tres, cuatro, cinco, hasta el nueve, donde el libro sugiere que empecemos con los clientes, o sea, ¿quiénes son mis clientes? ¿A qué segmentos de clientes me dirijo? ¿Vale? El segundo es la propuesta de valor. La propuesta de valor, que suena ser un poco raro, normalmente en valor, el valor se asocia a aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar. Entonces, si tú sacas un servicio que es, lo voy a hacer más rápido, y el cliente está dispuesto a pagar por tenerlo más rápido, eso aporta valor. ¿Vale? O conveniencia, o por supuesto calidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es tu propuesta de valor? O sea, ¿qué ofreces a esos segmentos de clientes? Por lo cual los clientes están dispuestos a pagar pasta, que al final es de lo que se trata. Tres serían los canales. ¿Cómo hago llevar a los clientes a esos segmentos mis propuestas de valor? Voy a tener una tienda, voy a tener un comercio online, etcétera, etcétera. El cuarto serían las interacciones con los clientes, que generalmente es decir, ¿cómo los voy a captar? ¿Cómo los voy a desarrollar? En el sentido de, pues ahora les vendo un poco y ahora quiero venderles mucho más. ¿Cómo los voy a fidelizar? Todo ese tipo de cosas, ¿no? O va a ser, por ejemplo, en un restaurante, ¿va a ser autoservicio o va a ser servicio atendido? Ese tipo de cosas. Puede ser que en determinados momentos los canales y las interacciones se mezclen. Pero no, a mí no me resulta importante. Si es algo importante, mientras que aparezca, me da igual que esté en una casilla que en otra. Y el quinto, que es el que termina la parte del mercado, lo que dice es cómo vamos a cobrar. ¿Qué ingresos vamos a obtener? Vamos a hacer una suscripción, voy a cobrar por cada producto, cada servicio que venda. Como Google, por ejemplo, voy a vender un servicio gratuito y al atraer a tanta gente voy a conseguir qué anunciantes me financian el modelo de negocio. Pues esa es un poco la manera, ¿no? En la que tenemos que plantear en el 5 cómo vamos a conseguir la pasta. Nuestro modelo de negocio, cómo entra dinero. Y ahí ya hemos terminado con la parte del mercado. La parte de la izquierda es la correspondiente a la empresa. Que serían 6, los recursos clave. ¿Cuáles son los recursos clave necesarios para ejecutar esas propuestas de valor? Imaginaos yo que vendo figuritas en 3D. Pues hace falta un tío que las haga, que las diseñe en el ordenador. Si lo voy a vender a través de la web, necesito una web que esté bien, que sea chula y que funcione y que la gente cuando entre al final compre. El 7 serían cuáles son las actividades y los recursos. No sé si lo he dicho al revés o no. Bueno, hemos comentado las actividades y en el otro caso serían, pues necesito el modelador, necesito la web. Y las actividades serían, pues necesito I más D, porque es un proyecto tecnológico que tiene que ser puntero y que siempre tengo que estar a la última y necesito comercializar súper bien. Porque es un producto nuevo que la gente no conoce. Entonces tengo que ser muy claro, enseñar a la gente cuál es el producto, cuáles son las características y luego vender. Digamos que estas podrían ser las características fundamentales. Si tenéis una empresa que es fundamentalmente, por ejemplo, cuando yo tengo el restaurante, pues cuáles son. Pues obviamente la producción de la comida, probablemente la parte de las compras, porque es una parte muy importante que hace que tengas margen o no, controlar las mermas. Y luego, por supuesto, la parte de atención al cliente. Estas serían las actividades. Y los recursos, pues podría ser un jefe de cocina bueno, podría ser, por ejemplo, camareros buenos o un metro y bueno. Y la otra podría ser, por ejemplo, pues tener las redes sociales muy bien, muy bien trabajadas para captar bien a los clientes. No sé si me he explicado. La octava sería en la red de asociados. Sabéis que cada vez estamos en un mundo más colaborativo. Y cuando, por ejemplo, tú tienes un restaurante, pues puedes llegar a un acuerdo de colaboración con un hotel y crear una experiencia. Y vender conjuntamente la experiencia. O si eres un hotel, llegar a un acuerdo con agencias de viaje para que te redirigen a los clientes. ¿Vale? Pues son ese tipo de colaboraciones las que tienen sentido. En nuestro caso, por ejemplo, con las figuritas, pues a lo mejor es tener un acuerdo de colaboración con medios de comunicación deportivos. Porque nosotros vendemos figuras en 3D de ámbito deportivo. ¿Vale? Pues, por ejemplo, sería un medio de comunicación que nos va a ayudar con la divulgación de nuestro producto. ¿Vale? Y luego, por último, el 9 sería que nos va a costar todos. Que nos cuesta la web, que nos cuesta el cocinero, que nos cuesta tener un community manager para que nos lleve el Facebook, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si os fijáis, la parte de la derecha es el mercado y la parte de la izquierda es qué tengo que construir para que eso al final se produzca. Yo no sé si tenéis la sensación de que nos dejamos algo, pero sí, yo por la experiencia que tengo ya llevo unos años usándolo. Las sensaciones que dices, joe, en una hojita, poniendo específicamente lo relevante, además todo perfectamente interconectado, tenemos un dibujo de lo que es nuestra empresa o de lo que queremos que sea nuestra empresa dentro de unos años. Sencillo, pero es un análisis de reflexión, la verdad es que interesante. Muy interesante si vais a lanzar un nuevo producto o un servicio, claro. Muy interesante si queréis entrar a un nuevo mercado, o sea, si al final vais a hacer a un nuevo segmento, pues un nuevo segmento probablemente implique una propuesta de valor distinta, probablemente no seguro tendréis que acceder a través de los canales de ese segmento, etcétera, etcétera. Entonces, tiene mucho sentido para, como lo que os decía, universal casi. Se puede utilizar para casi la prestación de cualquier producto o servicio, cobres más, menos o incluso no cobres. Entiendo que no habéis hecho ninguno Canvas, ¿no? No habéis tenido la ocasión, ¿no? Vale. Bueno, luego ahora os comentaré. Vale. Bueno, como os comentaba, nosotros hace, desde enero, un amigo y yo decidimos meternos en este mundo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, diseñamos en el ordenador una figura en una determinada postura y cualquier aficionado al fútbol, porque nuestros segmentos de clientes ahora los veremos son aficionados al fútbol, si nos pasa una foto o dos fotos, una frontal y una de perfil, nosotros somos capaces de generar el modelo en tres dimensiones y unirlo a esa posición, a esa postura, obviamente sin cuello, ¿no? Entonces, lo mandamos a imprimir y sale una figura personalizada con la cara del aficionado y con los colores de su equipo, ¿vale? En este caso, la prueba era de la selección española. Entonces, pones, aquí la idea es personalizarlo al máximo posible, entonces, los elementos de personalización son la cara, el número, el nombre y la base. Y luego, incluso, en la parte de abajo de la base se puede poner una dedicatoria, ¿vale? Ese soy yo, no sé si se nota o no, lo de la gafa. Me dicen, estoy harto porque todos mis amigos dicen, no te pareces, no te pareces, pero bueno. El problema es que es algo más delgado de lo que soy y el otro problema es que lo de la gafa no hay manera de resolverlo por ahora, ¿no? O sea, tendríamos que hacer una figura muy grande, normalmente estamos haciendo figuras pequeñas, de 12, 15 centímetros o algo así, habría que hacer una figura muy grande, con lo cual sería muy cara para poder poner unas gafas, porque tiene que tener un grosor mínimo. Ayer estaba enseñando una figura a alguien y se le rompieron dos dedos a la figurita, en las pequeñas, ¿no? La verdad es que tiene su enjundia como todo, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a comentar es, ya conocéis el producto, no sé si os hacéis una idea, la verdad es que venía en el tren pensando y decía, ¿por qué no me traía una figurita? Pero bueno, disculpadme. Entonces, lo que vamos a ver es, en los distintos modelos de negocio, cómo nosotros lo hemos ido aplicando. Vale, lo que he hecho ha sido coger la parte de mercado, aquí viene detallado, ¿vale? Entonces, el primer paso, ¿quiénes son los segmentos? Nosotros hemos identificado, tenemos otro campus más currado, pero este es, ves en simplificada, que es suficientemente buena. Aficionados y jugadores de fin de semana, o sea, jugadores amateur que le mola ir a echar un partidito con los amiguetes el fin de semana, ¿vale? Si os fijáis, he distinguido dos colores, el verde, digamos, va todo unido, lo iremos viendo, y el azul o gris, pues también va unido, ¿vale? Entonces, por un lado serían, nosotros intentamos vender las figuritas a los aficionados y a los jugadores, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo quiero venderle al aficionado, aquí sois más del Valencia, pues yo quiero venderte a ti una figurita con la camiseta del Valencia, y si juegas el fin de semana con un equipo tuyo, el que sea, pues también va a ser posible venderte otra con la equipación que tú utilizas los fines de semana, ¿vale? O sea, queremos tanto el profesional como el amateur, ¿vale? Y luego hay otro segmento de cliente, que es el que nosotros vamos a utilizar para comercializarlo, o es el que nos gustaría, que son los clubes, los clubes de fútbol, pues poder hablar con el Valencia, que lo estamos intentando, pero con el lío este de no sabemos si es que no le gusta, o es que no, con el lío que tiene no nos hace ni caso. La idea es hablar con el Valencia y decir, ¿queréis una figurita de, queréis vender este producto a los aficionados del Valencia? O sea, obviamente nos tenéis que dar permiso, tenéis que hablar con la marca que fabrica las camisetas, para que salga el símbolo, Nike creo que es, y obviamente vosotros darnos permisos para utilizar, pues fundamentalmente el escudo del Valencia, ¿vale? Entonces es un segmento de clientes al que también tenemos que estar pensando, porque también ellos, como es lógico y normal, se van a querer llevar su parte, ¿vale? Pero es el canal fundamental, o el que nosotros entendemos que es el canal fundamental para llegar a los aficionados, que son los que se van a gastar la pasta, ¿no? También con el tema de los clubes, se podría, estamos pensando cosas desde regalos corporativos, pues que el Valencia pueda hacer un regalo de la figurita a un regalo institucional, o en el tema de los palcos, que también tendría sentido, ¿vale? Entonces los canales que nosotros creemos que son los más interesantes para vender, perdón, la propuesta de valor, lo que nosotros vendemos, la figurita es, digamos, nuestro producto más característico, ¿no? O el que reúne más características. Pero realmente lo que nosotros entendemos que vendemos es éxito en el regalo, o sea, cuando tú llegas y no sabes qué regalar, porque estamos continuamente regalando cosas, uno de los problemas que tienes es que no sabes si los 30, 40, 50, 60 euros que te vas a gastar le van a gustar o no le van a gustar, si lo tiene o no lo tiene, si le va a sorprender, todo ese tipo de cosas. Y entendemos que regalando algo que son los colores de tu club, con lo que estás súper alineado y además algo tan nuevo, pues entendemos que vamos a garantizar eso, el éxito del regalo, ¿no? Lo que os comentaba, nos alineamos con algo súper importante como es el sentimiento de pertenencia a un club, ¿no? Y a los clubes, lo que os comentaba, ingresos extra. Bueno, pues vamos a crear un nuevo producto de merchandising que te va a dejar un determinado margen y que para ti, pues obviamente, es interesante. ¿Los canales? Pues a los aficionados queremos acceder a través de las tiendas oficiales de los clubes, a través de actos y eventos, un evento puede ser un partido, ir allí antes, vender figuritas, o cuando hacen que sea el día del socio, el día de los niños, o tienen una fundación y hacen actividades con la fundación, pues eso también sería un canal, ¿no? Para la hora de cerrar ventas, ¿no? Y, por supuesto, la página web. Si eres un aficionado del Valencia que, por la razón que sea, estás en Argentina, pues quiero venderte también una figurita. Y como es un producto muy digital, porque me mandas la foto y yo te la mando por correo, pues se puede hacer la venta perfectamente. Es complicado porque, como es un producto tan nuevo sin verlo, es complicado que no lo vayan a comprar, pero por poder se puede, ¿vale? Y, por supuesto, a los clubes, ¿cómo llegas? Pues llegas por teléfono, LinkedIn, correo, el formulario de contacto de la página web, y ser muy pesado, insistir mucho, pues como ha tenido que ser. Si os fijáis, estamos hablando de segmentos distintos, de propuestas de valor distintas y de canales distintos. ¿Vale? Interacciones. Bueno, pues con los aficionados, como es lógico, normal, un mercado tan grande, pues tenemos que llegar a través de la página web, a través de las redes sociales y a través de vendedores, en el sentido de que si tenemos en la tienda del club las figuritas, pues que sea, que el vendedor de la tienda del club la conozca bien y se la venda a los aficionados que vayan allí, les resulte curioso y pregunten, ¿no? Y a los clubes, en cambio, lo que hay que hacer es, lo que nosotros estamos haciendo es le mandamos como una especie de kit, que es una figurita, para que vean, para que entiendan el producto, y una carta donde les explicamos brevemente lo que es, e intentamos que ese kit nos genere una reunión donde explicarlo un poco más, etcétera, etcétera. Vale, los ingresos, perdonad que lo tengo ahí en inglés, los ingresos, pues pueden ser desde el margen por venta, o sea, si la figurita la vendemos a 80 y tú te quedas 30 el club, pues eso a nosotros nos quedaría un determinado margen y a ellos les quedaría otro margen, y luego la personalización, si quieres que te haga uno de tu club del fin de semana, pues obviamente hay un trabajo de personalización que también hay que cobrar, es donde nosotros vemos que es la manera de que nuestro modelo de negocio, en caso de que funcione, por donde van a venir los ingresos, que luego a saber, ¿no? ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Vale. Ahora nos vamos a la parte izquierda, arriba lo tenéis representado con la zona más grisácea. Bueno, ¿cuáles son las actividades clave? Y más de lo que os comentaba, yo no puedo estar en una industria como la impresión en 3D, y no estar al tanto de cómo pasa lo que os comentaba, ¿no? Nosotros siempre vivimos con una especie de resina, que parece como si fuese porcelana, pero más rugosa, distintas características, pero para que os hagáis una idea, y hace un mes o dos meses, un servicio de impresión, aquí no se puede tener las impresoras, porque la impresora en la que nosotros imprimimos vale 40.000 euros, no tiene sentido hasta que no vendamos muchas, y el problema es que aunque vendamos muchas, tampoco tendrá sentido, ¿no? Entonces, lo que hay son empresas que tienen impresoras de metales, de cerámica, de plásticos, que te dan ese servicio. Bueno, pues ya ha habido una que saca en color total y en plástico, con lo cual el problema que hemos tenido con los dedos desaparece. Es un producto que ya pueden tener los niños, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay mucho cambio. Y si no estás al tanto de los cambios, pues en un mercado tan global te comen, porque da igual que yo esté vendiendo figuritas del Manchester United, ¿no? En cierto modo estoy compitiendo en un mercado global y tenemos que estar obligatoriamente, lo más que podamos, con los recursos que tenemos, a la última, ¿no? Entonces, la parte I más D es muy importante. Nuevos materiales, nuevas técnicas, que si escaneas, que si no escaneas, etcétera, etcétera. Luego, la parte de UX, quiere decir interfaz de usuario. Si estamos trabajando en un canal como pueda ser la web, es muy importante que cuando entre la gente a la web se sienta cómoda, que lo entienda, que siga avanzando en el proceso y que acabe comprando en el mayor porcentaje posible, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, ¿vale? También la experiencia cuando estás en la tienda, que vean la figura, que les llame la atención. Como tenemos que captar dos fotos, pues estamos pensando en crear como una especie de fotocall, que sea divertido para que a la gente le apetezca hacer la foto y esa experiencia de hacer la foto también tenga, sea, digamos, interesante en sí misma, ¿no? Entonces, es otra de las actividades que nosotros hemos identificado como importante. Y la tercera es la protección de marca. Pues al final, los grandes clubes lo que venden son sus símbolos, su marca, su escudo, el sentimiento. Entonces, lo que hay que ir desde el primer día es decir, joven, nosotros somos gente seria, que vamos a tener un respeto mayúsculo por los símbolos, ¿no? Y vamos a ser súper respetuosos con los derechos de propiedad de todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Es otra de las cosas que nosotros hemos identificado como importantes, sobre todo también porque somos nuevos, nadie nos conoce y queremos, digamos, que tenga la percepción de tranquilidad desde el minuto uno. Los recursos, web, modelador 3D, ventas, partners, Liga de Fútbol Profesional, nosotros creíamos que si llegábamos a un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional íbamos a tener el derecho de todos los clubes de primera y de segunda y la semana pasada nos dijeron que no pueden licenciar un producto como el nuestro, o sea, que tenemos que ir club a club, ¿no? Pero en ese momento, joven, era un partner perfecto, sobre todo para conseguir el tema de los derechos. No a lo mejor para otros, ¿no? Porque la Liga de Fútbol Profesional no es un canal como tal, nadie le sigue, la gente sigue al Valencia, al Real Madrid, al Barça, no a la Liga, ¿no? Pero para, en un momento determinado, para conseguir el derecho, la propiedad, el poder hacerlas, no de manera pirata, era muy importante. Lo que les comentaba el Marca, por ejemplo, o Blogs, ¿no? Por poner ejemplos, hay muchos, ¿no? Luego, obviamente, hemos ido identificando más. La estructura de costes, pues si tienes una web, la web, el dominio, si podemos cobrar algo, pues cobramos algo y nos ponemos un salario pequeñito, escáner, en un momento dado, impresora, una pequeñita para hacer prototipos, pruebas y tal, ¿vale? Y si os fijáis en nueve bloques, os he contado, pues toda la idea. Vamos a ahondar un poquito más en la parte de derecha, ¿vale? Sobre todo, esta parte es muy importante cuando estamos hablando de emprendimiento, de que estás entrando en un segmento de clientes que no conoces, o estás, eso, tienes una empresa y un producto ya que conoces bien, pero, digamos, es un segmento nuevo que no te manejas. Pues tienes un restaurante que ha estado siempre orientado a dar de comer a gente de 40 o 50 años y quieres empezar a poner una barra de gin tonics para vendérselo a los de 25. No sé si esto tiene sentido o no, ¿vale? Pero estás hablando de un perfil distinto, de un segmento distinto que hay que analizar, ¿vale? En todas esas características o en esas situaciones de gran cambio, os voy a comentar dos herramientas que yo creo que pueden ser útiles. La de la izquierda es el mapa de empatía y la de derecha es como una especie de profundización de estos bloques del canvas, ¿vale? Pero la idea es la misma. Os la comento para ir desarrollándola. Vale, el mapa de empatía lo que consiste es nosotros, por ejemplo. Yo jamás en mi vida he estado pensando en qué puede necesitar un aficionado al fútbol, ¿vale? Yo como aficionado al fútbol, pues tengo, pero nunca lo he analizado ni lo he pensado de una manera racional, ¿no? Entonces, a través de esta matriz, lo que te permite es empatizar a muerte con tu cliente, con ese segmento en particular. En mi caso debería hacer este mapa con los dos, tanto con la persona del club que encarga, que gestiona el merchandising, por ejemplo, o con el aficionado del fútbol, que es el que va a comprar la figurita al final. Os voy a poner el ejemplo del aficionado al fútbol, ¿vale? Y esto coges y dices, le pones nombre, mi cliente es Manolo, tiene 35 años, es aficionado al fútbol y juega los fines de semana, ¿vale? La idea es arquetiparlo, empatizarlo con él y si hay que ponerle el nombre, se le pone el nombre, ¿vale? Y entonces, digamos, en las cuatro partes, dependiendo del producto, del servicio, si es más emocional o menos, tendrá más sentido o menos. Donde no tenga sentido, pasáis rápido a la siguiente, ¿vale? Entonces, empezamos con la primera parte, ¿no? Es qué piensa, qué siente, ¿no? Qué le importa, qué le preocupa, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros hemos imaginado que el fútbol es su válvula de escape, ¿no? Nos hemos imaginado que Manolo, pues es padre de familia, tiene dos hijos, yo tengo tres, o sea, que sé que hay mucho lío cuando tienes hijos, y el fútbol es la válvula de escape, lo que él dedica el tiempo los fines de semana, de lo que habla el lunes con sus amigos o con sus compañeros del trabajo, incluso tiene una cierta disposición a gastarse pasta relativa al fútbol, bueno, pues desde su abono anual o si incluso se puede hacer algún viaje con sus amigos para jugar algún torneillo fuera de su localidad, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué oye? ¿Cómo podemos influir en Manolo? Bueno, pues entendemos que las áreas de influencia de Manolo son sus amigos, las redes sociales, pues que esté suscrito algún grupo o que siga, por ejemplo, a su club en Twitter y, por supuesto, pues diarios deportivos, o sea, el marca, el as, el mundo deportivo, el que toque en cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué ve? Bueno, pues si eres abonado al fútbol, pues ve lo que los otros abonados tienen, lo que hacen sus compañeros, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de equipo, lo que ve en la tienda, cuando de vez en cuando va por la tienda, etcétera, etcétera. Y lo que dice, hace, es un poco más relativo a su comportamiento, bueno, pues en particular Manolo lo que quiere es estar a la última y con respecto al tema de los regalos, que nosotros le damos mucha importancia porque vemos que regalarte a ti mismo una figurita con tu cara es un poco raro, por lo menos, bueno, pues no sabe muy bien qué regalar, tiene el regalo de un amigo o una mujer de Manolo le quiere regalar algo a Manolo, ¿no? Y sabe que como buen aficionado al Atlético de Madrid, le va a encantar tener una figurita vestida del Atlético de Madrid con su cara, ¿vale? Entonces, al final, de lo que se trata es decir, bueno, a Manolo, ¿qué le gusta? ¿Qué le influye? ¿Cómo debo llegar a Manolo? Bueno, pues aquí te está diciendo a lo mejor cuáles son los canales, ¿no? Aquí, pues te está diciendo que si consigues llegar a compañeros de club, puede ser que llegues a Manolo de manera indirecta también. A Manolo, pues lo que sé, le gusta estar a la última, ¿no? Entonces, le tienes que dar elementos que, como por ejemplo la innovación o algo súper novedoso, que le va a atraer, ¿no? Y que, bueno, es un tío que le dedica su tiempo, su atención y a veces su pasta, ¿no? Bueno, entonces, bueno, te ayuda a eso, a arquetipar a la persona. Si hiciésemos el ejemplo análogo en el club de fútbol, con el tío de merchandising, pues habrá que pensar que a esta persona le influye que tiene un jefe, que su jefe le dice una cosa o no, que le está diciendo que tiene que ser súper rentable, que no sabe cómo va a encajar en el club, que no sabe si se va a vender o no, que en la tienda no la gestiona el club directamente, sino que lo tiene subcontratado a los otros, es muy complicado. Entonces, digamos, lo que haces es empatizar con él para eliminar cuáles son las barreras para que te diga que no o cuáles son las dudas que le surgen, las inseguridades que pueda tener, para tú ir trabajándolas desde un punto de vista comercial, ¿no? Sobre todo, ¿vale? Digamos, al final, también tienes que ir estableciendo cuáles son las debilidades y las fortalezas. Por ejemplo, debilidades, pues en nuestro caso es que cuando diseñamos el producto y lo imprimimos hasta que le llega al aficionado, pues pueden pasar tres semanas. Y eso, cuando estás hablando de que es un tío que no quiere andar planificando sus regalos a un mes vista, que muchas veces lo resuelve de impulso porque no es un proceso que le guste, pues ahí tenemos una debilidad súper fuerte, ¿vale? Entonces, lo hemos analizado y no tenemos la solución porque no tenemos la solución ahora mismo. Pero sí sabemos que es importante y que a Manolo o al, por supuesto, al colectivo que representa, esto va a ser uno de los problemas, ¿vale? Y luego, bueno, pues fortalezas, que es algo súper novedoso, que nos va a dar repercusión, que Manolo lo va a enseñar, mira que tengo, está impreso en 3D, ¿sabes qué es esto? Tal, pues esto, que dentro de tres o cuatro años, a lo mejor a nadie le importa. Ahora, entendemos que si eres una persona de estas características, que siempre te gusta estar a lo último, que te gusta que la gente sepa que estás a lo último, pues eso puede ser un atributo interesante, ¿vale? Entonces, si os fijáis, de una manera más o menos ordenada, en algunos casos no tendrá sentido o no tendremos la información, pero sí nos va a ayudar a entender mejor a la persona que nos tiene que comprar nuestro producto o servicio, ¿vale? Cuando ya tenemos esa información, que es también parecida, ¿vale? En nuestro caso yo he hecho todas, ¿eh? Vosotros vais diciendo si os interesa o no, ¿vale? Aquí con este cuadro lo que intentamos es lo que se llama el Market Fit. El Market Fit es que haya unos clientes con un problema, con una necesidad y tu producto o servicio cubra esa necesidad o satisfaga la necesidad y resuelva el problema, ¿vale? Porque si tiene un problema distinto que tú no has identificado y tienes una solución a un problema que no tiene, pues es un error y te vas a dar un batacazo, ¿vale? O, bueno, pues eso, necesitamos eso, el que vayan en paralelo, ¿vale? Entonces, digamos, esta es la parte del cliente, la parte más relativa a la necesidad o a la búsqueda de satisfacciones y esta es la más relativa al producto o servicio que nosotros ofrecemos para responder a la parte derecha del gráfico, ¿vale? Entonces, beneficios, bueno, pues beneficios es el que veas la figurita y que digas, joder, que guay, estuve en la final de la Copa de la UEFA o en la final de la Champions, me compré esta figurita, ganamos y la tengo ahí como recordatorio de un momento interesante o simplemente que me mola tener de mi equipo de fútbol, ¿no? O regalar y éxito, ¿no? Bueno, pues lo que nosotros tenemos que hacer aquí es, digamos, pues alinearnos justamente con eso. Tienes que tener la figurita de tu equipo, con lo cual necesitamos cerrar el acuerdo con tu equipo de fútbol y tenemos que darte la posibilidad de que tú te diseñes, de que te diseñemos la camiseta de tu equipo de fútbol particular, ¿vale? Entonces, digamos, esta es la respuesta a este beneficio que nosotros creemos que el cliente está dispuesto a pagar por él, ¿vale? Lo de Jobs, esto es, digamos, cuáles son las tareas que tiene que hacer el cliente, ¿vale? Pues él quiere estar a la última, quiere poder darse un capricho de vez en cuando y quiere o tiene que buscar algún regalo. Bueno, nuestra respuesta es darle una equipación actualizada, si quieres estar a la última no puedes estar vendiendo la figurita de la camiseta de hace dos años y luego, por supuesto, darte un capricho y buscar un regalo personalizable, mola y luego que sea asequible, ¿vale? Porque si no, pues no lo vas a regalar, si cuesta 200 euros, pues complicado, ¿vale? Y a la parte de dolores, los analgésicos que tenemos son estos, ¿no? Vale, dolores, ¿qué regalo? O sea, llego y digo, ojo, tengo que ir a un cumpleaños el sábado, ¿qué regalo? Pues eso es un dolor a veces, ¿no? O lo quiero ya, ¿no? Lo necesito ya. O la duda de gustará, ¿no? Bueno, pues esas son las inquietudes, los dolores, que es como aquí se llama, ¿no? Y esta es lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Creemos que ofrecemos un producto que es un regalo infalible desde el punto de vista de satisfacción. Creemos que el que va a recibir ese regalo le va a gustar sí o sí. Obviamente, si es aficionado al fútbol, ¿no? Si se lo regalo a mi mujer, pues obviamente me va a decir qué estás haciendo, ¿no? Muestras en la tienda, en el sentido de esto es lo que te vendemos, las expectativas ya sabes cuáles son y luego fijos o dos piezas es, bueno, pues para cortar los plazos de entrega, ¿no? Para resolver el problema de que lo quiero ya, ¿vale? Pues en vez de tener una figura personalizada, pues te regalo una figura de Eddie Estefano con la camiseta de Eddie Estefano de hace 15, 20 años. Es un regalo, lo tienes ya y, bueno, no es lo mismo, pero sí tienes, por ejemplo, el factor de que es novedoso, de que es súper innovador, impresión 3D, etcétera, etcétera. ¿Vale? No sé si me he explicado bien o ver cómo ir llevándolo en paralelo, ¿vale? Digamos, estas son, pues eso, las inquietudes, los problemas, lo que busca, lo que le duele, lo que tiene que hacer de vez en cuando y cómo nosotros lo vamos resolviendo, ¿vale? Cómo nuestro producto, las características o los atributos de nuestro servicio van dando solución a eso, ¿vale? Si esto no sabemos hacerlo, pues entonces tenemos un problema. Si yo tengo identificado que esto es un dolor y un problema por el cual el tío está dispuesto a pagar y no lo es, no existe como tal, o sea, yo lo he identificado mal, pues entonces obviamente tengo un problema. ¿Me explico? Si yo busco una solución, o sea, tengo bien identificado el problema, pero mi solución no es la adecuada, porque no puedo darla, porque simplemente no la he identificado bien, tengo un problema, ¿vale? No tengo el market fit este. Market fit es mercado y producto encajan perfectamente, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos visto? A través del Canvas hemos visto el modelo de negocio, digamos, 360 grados de manera integral, ¿vale? Hemos visto, a través del mapa de empatía, hemos empatizado con nuestro cliente o nuestros clientes para entender cuáles son sus necesidades, cuáles son, qué satisfacciones busca, etcétera, etcétera, ¿vale? Y con la otra herramienta, el Value Canvas, lo que estamos intentando es cuadrar que nuestro producto y servicio cubren una necesidad, resuelven un problema, etcétera, etcétera, y que eso tiene encaje, ¿vale? Eso es lo que hemos conseguido hasta ahora. Este, digamos, sería el resultado de todo el análisis. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa aquí? Pues que esto son hipótesis todo. O sea, esto yo me he sentado con mi socio y me he puesto a pensar y he dicho que el tío tiene un problema a la hora de regalar y he dicho que el tío le mola enseñarlo a sus amigos y he pensado que le va a gustar tener una figurita, aunque se la regale su mujer. Y he pensado que Manolo es como yo creo que es, pero puede ser que yo esté... Yo lo que quiero es que eres mucho Manolo, os he ya cambiado mi realidad para hacerlo más atractivo de lo que es. ¿Vale? Entonces, esto no son más que conjeturas, si es la pura realidad. O sea, cuando estás plasmando de algo, salvo que tengas un conocimiento importante, son conjeturas. Normalmente, luego es todo mucho más complicado o simplemente distinto. ¿Vale? Entonces, sale una nueva metodología que es Customer Development, que lo que te dice es... Realmente es una filosofía, dos fases, búsqueda y ejecución y cuatro pasos. Y cuatro pasos. Un, dos, tres y cuatro. Vamos a ir viéndolo. Y en lo que se basa todo es decir, levanta el culo, sal de tu oficina, de donde estés sentado, haciendo tanto dibujito y tanto diagrama y tanta matriz y tanto canvas y tanta leche y vete a ver a tus clientes y que tus clientes busca a Manolo y que Manolo te diga si eso que tú has pensado tiene sentido o no tiene sentido. ¿Vale? O sea, plantea todo, plantea tus productos, las soluciones a los problemas que tú te crees que existen, etcétera, etcétera. ¿Vale? La filosofía es esa, sal y digamos, desarrolla todo tu modelo de negocio junto con el cliente que al final es el que se va a gastar la pasta. ¿Vale? Y es al final el que te dice que si tu Market Fit existe o simplemente es una idea que tú has tenido ahí feliz y que luego realmente no era tan feliz. ¿Vale? Entonces, la primera fase es la fase de búsqueda. Yo creo que tiene bastante sentido. ¿Qué es? ¿Vale? ¿Existen clientes con este problema de necesidad? O sea, ¿Manuel existe? Como tal, con el arquetipo que yo me he diseñado y que mi producto, mi figurita, mi camiseta de Estefano le va a satisfacer alguna necesidad. ¿Eso existe? ¿O no existe? ¿Existen pocos o existen muchos? Todo ese tipo de cosas. Vamos a comprobar el Market Fit, ¿no? Si no, joder, pues no nos gastamos más pasta, no nos gastamos ni en cuñas de radio, no nos gastamos nada, ni en diseñador, ni yo pierdo el tiempo modelando, ni nada. No, porque no tiene sentido. Hasta que no tengamos el Market Fit no tiene ningún sentido gastar más tiempo y más dinero. Lo único que estamos haciendo es desperdiciándolo en el 99% de los casos. ¿Vale? Bueno, pues a lo mejor la Liga de Fútbol Profesional que nosotros creíamos que era algo perfecto para introducirnos, pues ya se nos ha caído. Bueno, pues no nos va a quedar más remedio que pivotar y buscar los derechos de propiedad de otra manera. Pues a lo mejor pues vamos a hablar con los jugadores directamente, ¿no? Vamos a hablar que son los que realmente arrastran a la gente, ¿no? Que si sale el tío con una figurita con su cara eso nos va a generar ventas. Bueno, pues eso puede ser un pivote o puede ser que cambies el canal o que cambies el segmento o que cambies algo del producto, ¿vale? No son cambios demasiado grandes pero sí son cambios estratégicos importantes, ¿vale? Digamos que ya lo hemos conseguido. Hemos pivotado, nos hemos dado tres vueltas, hemos dado la vuelta entera y nos hemos quedado ya donde nos hemos quedado. Esto siempre, por supuesto, vía conversaciones con los clientes que son los que efectivamente nos van a decir si tiene sentido o no tiene sentido los clientes, clubes, acuerdos, clientes finales, etcétera, etcétera, ¿vale? Y una vez que tienes hecho entonces ya es cuando hay que formar la empresa. Ahí es el momento de empezar a gastarte la pasta e intentar replicar. Yo puedo intentar vender a un club de fútbol aunque sea sin ganar dinero. ¿Por qué? Pues porque no tengo un diseñador, no lo he contratado, lo estoy subcontratando todo, entre el que subcontrato el modelado, entre el que subcontrato la impresión y en que no tengo ni idea del transporte y el packaging se me vaya toda la pasta. No pasa nada, pero tengo uno y sé que funciona y sé que hay market fit porque sé que hay ventas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí la siguiente fase es ahora vamos a crear una empresa, vamos a replicarlo, vamos a hacerlo crecer, vamos a que tenga eficiencia, etcétera, etcétera. Pero siempre en ese orden, cuando sabemos que ese producto tiene sentido en el mercado, nunca antes, ¿vale? Porque realmente no sabemos dónde estamos metiendo el dinero, no sabemos si tiene sentido o no, ¿vale? es cuando eso lo tenemos ya validado. Entonces, lo que hay que hacer es salir a la calle y preguntar y además lo tienes que hacer tú como empresario, ¿por qué crees que lo tiene que hacer uno como empresario? Pues, primero, porque lo que te dicen los clientes es lo más importante, ¿no? Porque estar en la calle es lo que te da una cantidad de información que es increíble, que tú como gerente, como dueño, como emprendedor, eres el que tiene en la cabeza toda la empresa y todo el modelo de negocio y si mandas a un comercial, el comercial lo que tiene en su cabeza es vender al máximo, que está muy bien, pero si tienes que pivotar, lo que hablábamos antes, el único que tiene la capacidad de hacerlo eres tú. Si te viene un comercial y te dice, no, esto no se puede por aquí, hay que hacerlo por allá, pues, si no lo ves tú con tus propios ojos, es mucho más difícil que tomes esa decisión. En cambio, si vas tú y te dice un cliente y otro y otro aficionado, no sé cuánto, te dice que no, que no, que yo en la tienda no voy, que no, o sí, que solo lo compro en la tienda, no en la web porque tiene que ser oficial y tiene que venir con el papelito y si no, no lo compro y no me gasto 80 y tú no lo tienes planteado así, pues tú, como dueño, como máximo responsable, eres el que tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, tienes que ser tú el que lo haga, ¿vale? Por lo menos en este estadio, ¿no? Entonces, nosotros lo hicimos. Ahí está Jaime en Lisboa que nos fuimos, la verdad es que tuvimos suerte, claro, Madrid, Atleti en Lisboa, si hubiese sido vete todo saber dónde, pues a lo mejor no habríamos validado, pero aquí teníamos obligatoriamente que hacerlo, ¿no? Entonces, nos cogimos el coche, nos enviamos unas cuantas figuritas y nos fuimos allí a Lisboa que era para vernos con un maletín, así parecíamos que vendíamos casi cualquier cosa y lo único que hicimos era enseñar las figuritas. Si te gusta, no te gusta, te gustaría que estuviste en la tienda del club, cuánto pagarías, te gusta la pequeñita de Estefano, quieres la grande, esta que es un llaverito, la comprarías para ti, la regalarías. Si os fijáis, todo lo que habíamos establecido en el mapa de empatía, o sea, era, ¿tiene sentido esto que hemos contado? No tiene sentido, al final lo que haces es validarlo con quien lo tienes que validar, ¿no? Es al final tu cliente el que se va a gastar la pasta, ¿no? Luego, aparte, nos venía muy bien como ejercicio para luego ir a los clubes y decir, este es el resultado de la encuesta en la calle enseñando las figuritas, ¿no? Todo el mundo quería que estuviese en la tienda oficial, o sea, al menos, digamos, desde el punto de vista de la calidad lo consideraban interesante, novedoso y tal, y luego un 94% lo comprarían y lo regalarían, luego ya entrábamos en el precio y la cosa se complicaba, había, que ahora era complicado, Porque enseñas una figurita y había gente que te decía, 10 euros, pues porque no tienes referencias, ¿no? Porque es algo tan nuevo que no tienes referencias, las referencias que tienes es ir a un chino y ver una figurita estas como las pintan que vale 10 euros, o sea, y la nuestra os aseguro que a nosotros imprimir la que nos las impriman ya nos cuesta como 30, o sea, que tenemos un problema ahí que a ver si algún gurú del marketing se nos mete dentro de nosotros y somos capaces de esto de vestirlo porque habrá que venderla a 90 a 100 euros, que no va a ser nada fácil, ¿no? Los clubes nos han dicho que es posible, pero no va a ser nada fácil, ¿vale? Pero digamos que el producto molaba, que de hecho había alguno que decía, pero ¿dónde estáis? En Madrid, pero ¿dónde estáis? ¿Dónde tenéis la tienda? No, 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 no estoy en la tienda todavía, pero toma una tarjeta, pero me llamas, Pero, o sea, que había algunos que la querían, obviamente había gente que no nos hacía ni caso, que se creía que vendíamos algo y había gente que nos daba información útil, ¿vale? Y sacamos alguna idea también interesante, ¿vale? Sobre todo eso, ¿qué producto les gustaba más, etcétera, etcétera y en qué ámbito lo comprarían, en qué rango de precios estarían más cómodos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto, esto fue lo que hizo que siguiésemos adelante. Esto, aunque, digamos, sea el proyecto de tu vida y estés súper involucrado con él y creas firmemente, si esto hubiese sido un desastre, pues obviamente hay que ser maduro y decir, mira, se mola mucho, pero esto no cubre ninguna necesidad, o sea, esto no aporta valor, no aporta valor como para que alguien esté dispuesto gastarse 90 pavos y ya está, no pasa nada. Cuando esto se puede hacer por 30 entonces no volvemos a meter, pero ahora mismo que hay que venderlo por 90 no te metas porque no hay mercado, ¿no? Nosotros, bueno, claro, necesitamos probar que en una tienda oficial en el momento de máxima exaltación creemos que sí van a gastarse los 100, ¿no? De hecho, los que estaban allí y había un montón, pues no sé lo que se habrían gastado, pues se habrían gastado 300, 400, 500 y si no, tenían una cosa que valía 1000 o 1500 y que no vendían, ¿vale? O sea, que nos movemos en un ámbito, creemos que nos movemos en un ámbito un poco irracional, entonces vendiéndolo bien confiamos en poder vender alguna de 90, pero bueno, vale, pero ¿qué hacemos? O sea, llegamos a nuestros clientes y le enseñamos el canvas este, mira, he hecho un canvas, me han contado una película del canvas, mira el canvas, mi modelo de negocio, tal, ¿compraría o no compraría? Pues esto no, normalmente no es así, ¿no? O sea, para que un cliente te haga caso tienes que tener algo, ¿no? Tienes que enseñar algo en nuestro caso, pues si no vas con una figurita ¿cómo se lo vas a contar? No te hacen ni caso, ¿no? Entonces, aquí entra la tercera que es el Lean Startup, ¿vale? El Lean Startup lo que te dice es que a partir de un producto mínimo viable, ¿vale? Empieces a enseñárselo a tus clientes, ¿vale? Y a ver si esas funcionalidades mínimas les gustan, no les gustan, qué otras funcionalidades te piden, ¿vale? Que les aporta valor, que no les aporta valor y de manera iterativa, o sea, cíclica, repetitiva, de manera repetitiva vayas creciendo poco a poco, ¿vale? Pero no digas, yo quiero que tener al futbolista con arrugas en las medias, con el pelo afro, con gafas, que en diez posturas, porque no tiene sentido, te vas a meter en desarrollo de seis meses, un año, año y medio y cuando salgas a validar si nadie lo quiere, ¿de qué te sirve? Las arrugas, el pelo, figura para niños, para mujeres, gordo, delgado, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es salir con lo mínimo posible, ¿vale? En nuestro caso era una figura, una postura que no era muy buena, sin pelo, afortunadamente los dos socios estamos bastante calvos, entonces era consecuente, ¿vale? Con nosotros y no me pidas figurar de niños, no me pidas figurar de mujeres, no me pidas que salga así porque soy el trabajo de un mes, un mes y medio porque acabamos de aprender la herramienta, ¿vale? Entonces, lo mínimo, indispensable para poder enseñar. De hecho, hay gente que vende servicios a lo mejor web, he hablado con uno que lo que vende es analítica de cómo te funcionan las páginas web y las redes sociales y el tío dijo que se puso una página web vendo esto, tal, no sé qué, cuatro gráficos, una página web muy chula y puso botón de comprar, de comprar o de inscribirse o de asociarse o de pagar la cuota, ¿vale? Y no había servicio, ni lo había desarrollado, no tenía nada, pero lo que quería medir es que hubiese gente, los directores de marketing o gente que necesitase información, que estuviese dispuesta a seguir más adelante en el proceso y a gastarse la pasta. Y cuando lo hizo y cuando vio que pagando un poquito de Google para que saliese posicionado y vio que había flujo y que había interés y que la gente iba dando pasos, entonces fue cuando se puso a desarrollar. Empieza con una cosa y vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo y sobre todo vas creciendo en función de lo que tus clientes te digan y de las necesidades reales, ¿vale? No las que tú crees que tienes que tener. Por ejemplo, en nuestro caso, a la gente en un primer momento le da igual la postura, no están, están entendiendo la figura, lo que quieren es por supuesto la de su equipo, obviamente si tienes pelo salir con el pelo y que más o menos se parezca, pero el que salgas así o golpeando, saltando, cogiendo o tal, eso ahora mismo les da igual, probablemente sea una funcionalidad que en el futuro tengamos que desarrollar, pero nosotros sí creíamos que teníamos que tener tres o cuatro posturas para que eligiesen y eso no, mientras que sea una postura más o menos estándar, suficientemente buena para este momento, no hay que gastarse la pasta en eso ahora mismo y eso solo lo sabes hablando con la gente. Vale, entonces eso, iteraciones, o sea, de manera repetitiva lo mismo, saco una funcionalidad, la enseño, ¿te gusta? Sí, ¿pagarías un poco más? Sí, ¿es competitiva? ¿qué más? ¿qué te falta? Y vas diseñando casi en conjunción con tus clientes para ir haciéndolo. Digamos, nosotros si tuvimos la ocasión de hablar con nuestros clientes, tú a tú, pero ver el otro caso que os comentaba, él no ha hablado con los clientes pero la manera de hablar con los clientes es poner una página web que no se te vayan a los dos segundos, que investiguen, que entren más información, clic en suscribirte en el newsletter, eso es también validar que tiene interés y que están interesados y que están dispuestos a dedicar su tiempo y seguramente su dinero porque era un cliente profesional en ese producto o servicio. Vale, lo que os comentaba, producto mínimo viable, la figurita, que también era lo que nos servía de kit, ¿vale? Ahí iba, yo como soy del Madrid pues no me negaba a llevar la figurita a la del Atleti, yo iba con la del Madrid y mi socio llevaba la del Atleti, ¿no? Entonces llevábamos dos y este es el kit que le mandamos al club, ¿vale? Pues hemos hecho una equipación nuestra, naranja, y por ejemplo al Valencia pues le hemos mandado la cara con la interrogación y nuestra equipación naranja, ¿vale? Ya está, misma postura, no hay otra, los dedos, si os fijáis, un poco desastre, ¿vale? Sin pelo, sin gafas, tío delgado, o sea, no hay más, hemos ido con el tiempo pero no hay más, ¿vale? Y luego teníamos una página web porque decimos, joder, pues a lo mejor, yo que sé, pues ya un equipo más pequeño como pueda ser el Santander o un club de fútbol, lo que sé, el Alcorcón o algo así que no tenga muy desarrollada esta parte, le decimos, pues si hacemos una página web nosotros si ya la tenemos diseñada para vender las figuritas, pues es todo mucho más rápido e hicimos una página web donde sacabas todo, seleccionabas el tamaño, le vas a comprar y ya está. Y esto es una especie de plantilla que se puede cambiar, esta era la del Atleti, pues se puede cambiar el Racing, etcétera, cualquier club, ¿vale? pero que si le dais aquí ni pasadera de pago ni nada, ¿vale? O sea, era un poco como fachada, pero eso, necesitas ver si entran, si no entran, si les gusta, si hay que llegar a un club y decir esto ya está hecho, te resuelvo este problema, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues eso, a medida de que vas hablando, de que te vas juntando con los clubes, que estás hablando con el tío de merchandising que te dice, jo, esto mola, pero yo creo que hace falta esto, niños, porque yo por las ventas que tengo, pues el mercado de los niños es muy importante, el mercado de las mujeres está creciendo, por ejemplo, el Madrid ya tiene una camiseta específicamente para las mujeres, pues te van dando información y vas iterando y vas añadiendo esa funcionalidad después de hablar con los clientes, ¿no? Pues eso, pues en nuestro caso podría ser eso, o cambiar el precio, o cambiar la manera, pues decir, ¿por qué no hacemos algo para los palcos y vendemos un paquete? Igual que vendemos palcos que no dejas un paquete de entradas, de tantas entradas, tantos partidos, pues vendemos también un paquete de figuritas, ¿no? Entonces, a medida que vas hablando, te van surgiendo muchas ideas y las vas desarrollando, que aquí, claro, el éxito está en elegir las que tienes que elegir, ¿no? y el acierto, pero el acierto es mucho mayor cuando lo estás hablando con tus clientes, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Y ya está. Entonces, aquí es donde se une todo, ¿no? Arrancamos y tenemos el canvas, ¿vale? Con la matriz de la empatía, donde hemos empatizado con Manolo, donde hemos conseguido que hay market fit, ¿vale? Y todo esto, acordaros de Julio Iglesias, son conjeturas. Lo validamos, ¿vale? Lo creas, creas tu producto mínimo viable, lo experimentas, se lo enseñas y te dicen si no fuera tal, no sé qué, no sé cuánto. Aprendes de todo ese feedback que te han dado, mides si es una página web como os comentaba el ejemplo y revisas tu canvas. Y tus hipótesis, que ahora son menos hipótesis, varían. Yo de aquí quito la liga de fútbol profesional, meto por aquí, tengo que revisar mi propuesta de valor, como en pivotado he tenido que cambiar un nuevo canal, ¿vale? Y esta es la manera cíclica, sobre todo en el arranque, de ir desarrollando nuestro modelo de negocio, ¿vale? Aquí es donde hemos, digamos, donde se unen las tres metodologías, ¿vale? A lo mejor yo estoy muy en plan, como estamos un poco saltando al vacío, que es un nuevo producto, una nueva industria, no tenemos ni, ha sido un crístolo de los derechos de propiedad horroroso, fuimos a ver a Adidas que gestiona todo el Real Madrid que no queríamos porque como estamos tan verdes y se nos nota, pues no queríamos, queríamos que después de haber tenido alguna experiencia con algún club más pequeño y fuimos porque nos consiguieron el contacto, fuimos a la entrevista y nos sirvió para aprender, le decíamos, ¿y esto vendemos de esto de Estefano? Y dice, bueno, tendréis que hablar con los herederos de Estefano, y dice, pero bueno, y vosotros que sois el Adidas que tenéis los derechos de Bale como jugador de, no, no, pero tenemos los derechos de Bale para la venda de productos textiles, joder, pero por ejemplo, y si hablamos con Nivea o Sanitas que son patrocinadores, no, no, pero tienes que utilizar a los jugadores en grupo y en grupo tiene que ser mínimo 5 y tú dices, joder, es que no se puede hacer nada, ¿no? O al final, claro, está todo cuadrado de una manera para que en el momento en el que te salgas, pues tengas que volver a pagar y ahora la licencia y ahora tal y ahora cual, también porque son clubes que es que viven de eso, ¿no? Pero bueno, digamos, esas entrevistas son las que nos permiten aprender, entender, decir, joder, descarta lo de las camisetas de Estéfano porque esto no tiene sentido y pivotar y darle vueltas, saber cómo conseguimos que esto tenga sentido. Para nosotros, la verdad, ha sido muy útil, hemos gastado poca pasta que es muy importante, hemos, pues yo que sé, que hemos podido gastar 600, 700 euros, ¿vale? Y luego, obviamente, todo el trabajo de aprender y tal, ¿no? Pero, estáis viendo que estamos lanzando una idea que ojalá sea interesante, pero es una idea con recorrido que podría tener un mercado amplio porque una vez que tengamos un club podríamos hacerlo con muchos otros, además fácilmente, con poco dinero y de una manera muy limitada, ¿no? No cuesta, realmente no cuesta, cuesta porque da pereza, coño, cogerte el coche e irte a Lisboa, pero es de un valor tal, ¿vale? que hay que hacerlo y poca inversión, que la pasta es un recurso muy limitado, producto mínimo viable y sacarlo al mercado lo antes posible, antes lo que siempre se hacía era, eso, tienes el producto, lo desarrollas con todas las variantes, pero es que ahí no está el riesgo, porque ahora mismo, si yo he aprendido a hacer muñequitos que no tenía ni idea, porque está todo en internet, se puede aprender todo, o sea, no hay un riesgo técnico salvo que sea algo tremendamente complejo, ¿no? Pero no está el riesgo ahí, el riesgo está en el mercado, el riesgo está en que llegues con la figurita, no en que sepas hacerla, en que luego no te la compren y Dios, que eso es lo que pasa, mucho más ahora, ¿no? Entonces no tires tu tiempo, no tires tu dinero y valídalo con lo mínimo viable, con lo mínimo posible, ¿vale? Ahí está. Entonces, como estamos en, hablamos de medir y todo el rollo, pues esto, hay que medir esto, ¿qué os ha parecido esto? ¿Os interesa? ¿Creéis que tiene esta traslación a vuestro día a día, alguna parte? Esto está muy bien, pero si vas a contar un negocio. Pero, lo bueno, no sé, pero la mayoría de los que estamos aquí ya lo tenemos. Ya lo tenéis, ¿no? No sé que vayas a implantar una nueva línea de negocio. Bueno, pero, yo, que he tenido negocio, desgraciadamente, a lo mejor yo he tenido un poco de mala suerte, pero, yo, monté el restaurante, pues era joven, inexperto, y como no puede saber de todo, firmé el contrato que no tenía que firmar, que pagaba una fortuna, y luego entre eso y las circunstancias, es que me pasa la vida teniendo que buscar líneas de negocio. Y ahora, ¿a quién le vendo? Y ahora tal, y ahora estaba en un centro empresarial y el centro empresarial se empieza a ir a la mierda, es decir, pues tengo que vender otra cosa. Entonces, si es verdad que estás en un sitio donde, jo, pues, o no creces, pero tampoco de creces, pero, bueno, pues bajan las ventas, pero como bajan los sueldos de los empleados, más o menos, me sigue valiendo, pues, pues perfecto, mejor, pues a vivir tranquilo, hacer las cosas bien, sacar tu producto bien con calidad, o dar tu servicio bien con calidad, pero si no nos queda más remedio que buscarnos la vida y atacarnos en mentos o lanzarnos productos o servicios, por lo menos cuando llegue el caso, que sepáis que existe esto porque es útil, es difícil siempre y esto, pues no deja de ser una herramienta que te ayude a ir dando esos pasos. ¿Vale? Y con la vida esta que llevamos, esperemos que cambie, pues yo creo que más o menos todos en algún momento vamos a tener que estar obligados a dar algún cambio, ¿no? Y es útil, ¿no? Por lo menos que lo tengáis ahí, ¿no? ¿Más cosas? ¿No? ¿Qué tal lo de, cómo veis lo de las figuritas? ¿Que me busque otra cosa? Mi mujer es lo que piensa, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que mola, pero no sé yo, ¿eh? No sé yo. Parece que estamos cerca de cerrar con el español, pero bueno, claro, estos son clubes, son clubes difíciles que todo se alarga muchísimo, no va al ritmo al que uno quiere y era más fácil lo del restaurante, era más fácil. Sí. Pero bueno, a ver, poco a poco. Pues nada más, no tengo más. No es para un regalo que la foto, si se la hace a esa misma persona ya lo sabe, no es un regalo. Bueno, pero una foto la sacas, ¿eh? Una foto la sacas, claro. Sí, 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 sí. De hecho, el competidor que el sustitutivo de nuestro producto es la gente que va a escanearse y hay un tío en Madrid que lo que ha hecho monta un para y pepe para que el tío no se entere de que lo están haciendo toda oscura, tal, hace un escáner que es como rollo de láser, entonces realmente el tío no sabe lo que pasa, que le han metido ahí, que le han vestido de una determinada manera, a lo mejor de novio o algo así, esto se ve mucho en el rollo de novio, y que le empiezan a dar fogonazos, le sacan y ahí no pasa nada y a las tres semanas tiene la figurita, porque es verdad, o sea, el efecto sorpresa se pierde, pero en nuestro caso, ojalá, una foto, no vas a robar una foto, la robas, ya, bueno, con el español, pues tenéis que hacernos uno de los cuatro capitanes, cuatro capitanes, pero con uno vale, o dos, pues los cuatro, bueno, pues venga, mandadnos la foto, pues le digo al fotógrafo, bueno, llevamos para que nos mande las fotos un mes, y yo que sé, cogemos una de la web o de cualquier lado, o sea, que luego no es tan fácil, pero se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. No sé, yo creo que el mayor problema es el precio, ahora mismo que tenemos, que al final tenemos que decir, tenemos que compararnos de alguna manera con la camiseta o vestirlo de alguna manera, ¿no? Porque es un, pues eso, vendiéndolo a 90, a lo mejor nosotros gastamos, ganamos 20, y 20 currando, ¿eh? Que las primeras, el pelo, pues seguiremos haciendo pelos a medida que nos vayan viniendo fotos con tíos con pelo, y yo estoy ya acojonado, digo, como venga alguno con un pelo raro, yo no sé el tiempo que voy a tardar, o sea, los 20 euros esos, al principio, no nos va a quedar ninguno, ¿no? Pero bueno, oye, que nos lleguen y ya iremos. ¿Esa prueba que hicisteis ahí antes del partido es un punto muy caliente, a lo mejor lo pregunto a la semana siguiente a las personas y la victoria que no? después, claro, claro, era curioso porque habíamos hecho como una especie de pódium, ¿no? Con las dos camisetas y con el resultado, entonces, a los del Atlético le enseñábamos la del 0-2, creo que jugaba en Madrid local, 0-2, tal, no sé qué, la comprarías, mira, recuerdo, la pones en la oficina, que no vean tus compañeros del Madrid, mira, que lo vean ahí, y tal, y lo ves tú, y a los del Madrid le enseñábamos una con el 2-0, claro, ese es uno de los problemas también del fútbol, que si juega bien España y sacas la figurita de España, hace dos años o cuatro años te hinchas y este no vende ni una, o sea, es muy, está súper ligada al éxito, pero bueno, al final, sí, aquí están compitiendo siempre, o sea, que, y luego, lo que me dicen también, que te vas al Cádiz o al Huelva o al Santander y los que son de allí son muchos más que los de, de lo que yo pueda ser del Madrid, ¿no? O sea, que son de toda la vida, de ir al campo, o sea, que sí está súper, súper interiorizado y que es, parece que son buenos, buenos compradores, ojalá. Pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta o duda, espero que os haya gustado y que, bueno, pues eso, que mucha suerte con vuestras, con vuestras cosas. Muchas gracias. Si ve la del Valencia, guárdate de mí, aunque sea. Soy de Valencia, pero no, yo no la voy a ir. Me parece bien.